El style, el ritmo, come with my controller I'll call a la ciudad, in the night in the club What is your style, el ritmo, come with my controller I'll call a la ciudad, in the night in the club What is your night? Me voy con los Zuclays, me gusta que me llames Cuando tienes sangre intenta, a no quemarte el perro Ando al DANGER, del inicio hasta que esto se acabas oyendo Y aparte el trick que se comparte, camellones vaciadas Me voy con los Zuclays, me voy con los Zuclays Me voy con los Zuclays Me voy con los Zuclays